Mala amada Engañada Contigo yo viví Humillada Y abnegada Porque yo creí en ti Tú mataste Mi ilusión de bien amarte Y solo sufrí Es que no era nada en ti Solo un juego Por vivir Mujeres engañadas Con tantas mentiras Engaños que quieren Entregamos el alma Y solo nos usan Para sus placeres Mujeres engañadas Por hombres traidores Que nada merecen Cayendo en sus trampas Cual presas atadas Muriendo en sus sedes Mujeres engañadas Mujeres engañadas A las lluvias Ojo Ojo A las lluvias Con tantas mentiras Ojo Y solo nos usan